¿Qué es el Comando General? Realmente estamos muy complacidos de hacer parte de este curso piloto que nos da la oportunidad el grupo militar y realmente queremos ampliar nuestras capacidades en el idioma inglés para poder apoyar en la misión que cumple el Comando General. ¿Qué es el Comandante General de la Paz? Bueno, nosotros dentro del objetivo que tiene el Ministerio de Defensa Nacional Trazado son contar con 5.000 hombres capacitados en el idioma inglés para que puedan participar en misiones de paz a nivel internacional. Este es un primer piloto con una base muy importante que es el SECOES. Nosotros tenemos que tener la capacidad para poder formar a todos esos 5.000 hombres y el proyecto consiste en capacitación docente, en capacitación de oficiales de Estado Mayor que van a dirigir esas operaciones, a los cuales los tenemos que enviar a instituciones educativas del gobierno americano para que puedan ir aprendiendo a cómo se desarrollan esas misiones en el idioma inglés. En estos momentos tenemos un curso piloto de 15 personas atendiendo el curso y el curso se demora más o menos 3 meses y medio y así viendo cuántas personas, si fue más o menos que debimos enfocarnos ahí seguimos para los siguientes otros cursos. ¡Gracias!